Vamos a comenzar en esta ya noche, vamos a comenzar la enseñanza que hemos estado trayendo a través de los miércoles. Estamos hablando bajo una serie de la vida práctica del cristiano. Yo quiero continuar esa serie y en esta noche quiero compartir un tema que se va a llamar la disciplina de meditar en su palabra. ¿Cómo se llama el tema? La disciplina de meditar en su palabra. ¿Cuántos batallan con la meditación y no la oriental? No me refiero a esa. Yo le hago un favor, por favor, vamos a mover el proyector ahí para que lo quite del medio, por favor. Gracias. Yo quiero que vayamos al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, por favor. Vamos a hablar un poquito hoy, no sé si llamarle la primera parte a esta clase, a esta enseñanza. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué debemos de meditar? ¿Cómo meditar en la palabra de manera más efectiva? Y yo voy a utilizar el texto de Josué para ilustrar lo que queremos enseñar en esta noche. Antes de entrar en eso, yo quiero que todos veamos la naturaleza en la que el Señor ahora nos ha llamado, lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? El nuevo nacimiento consiste en vivir ahora una vida espiritual, no una vida carnal. Exactamente la batalla es esa, de no caminar en la carne, sino caminar en qué? En el espíritu, ¿verdad? Y hemos oído cientos de versiones acerca de qué es andar en el espíritu. Y muchos piensan que es un éxtasis, otros piensan que es un escalofrío, otros piensan que es una emoción de brincos y nada que ver con eso. ¿Cuántos están de acuerdo? Andar en el espíritu, una de las señales que nos ayuda a saber cuándo andamos en el espíritu es cuando tenemos dominio propio, control, orden, ¿verdad? Cuando el Señor creó el mundo, dice que vino a la tierra y dice que estaba desordenada, es lo que le llamamos caos. Y luego la convirtió en el orden que ahora le podemos decir el cosmos, el orden. Entonces es imposible, según doctrinas por allí, ¿verdad? El mover del espíritu debe llevar desorden, es algo contrario a lo que la palabra nos enseña. Y la meditación no es, no nos imaginemos a una persona con los dedos así, ¿verdad? Y yo sé que inmediatamente la mente se va por ahí. Pero meditar en la palabra tiene más que ver con permanecer en la mente acerca de lo que es la palabra de Dios. Cuando usted hace, decide, siente, piensa, mira, todo tiene que ver con su mente, ¿verdad? Y conforme fuimos criados en cultura, educación, del país que somos, cada uno actuamos en ese tipo de idioma, en ese tipo de comportamientos. Cristo ahora vino a, por así decir, a culturizarnos en el espíritu, para que todo lo que hagamos, pensemos y sintamos sea conforme a su palabra. Ahora, yo quiero que noten, en esta carta de Josué, Josué iba a enfrentar gigantes, habían dos tipos de gigantes, habían hombres altos y gigantes, ¿verdad? Y luego habían los otros que eran los guerreros paganos, el cual él iba a enfrentar para poseer la tierra prometida de parte de Dios. Yo quiero que usted piense en Josué como un guerrero y todos los soldados de Israel. Ahora, ¿qué usted cree que tenía como armamento? ¿Quién me dice? Como un armamento, ¿verdad? ¿Qué tenía? ¿Quién me ayuda? ¿Tiene sueño hoy? ¿Eh? ¿Un armamento cómo? Sí, pero ¿qué tipo de armamento? Dígame una. Una espada, ¿verdad? ¿Y qué más? Escudo, exactamente, pechera, casco. Pero lo más irónico del caso es que cuando Dios le da las instrucciones para alcanzar victoria y conquistar, no le dice, ponte tu casco, no le dice, afila bien tu espada y no te olvides de tu escudo. Ese no fue el consejo de Dios. Y usted diría, sí, tiene sentido, pero ¿por qué no? Porque el enemigo que iban a enfrentar o iban a vencer no era basado en sus destrezas de soldados ni tampoco en el filo de su espada, sino tenía que ver con la confianza en Dios. Ahora, si trasladamos esa historia de Josué al presente, que es nuestra batalla espiritual, ahora tenemos lucha no con carne y sangre, sino con demonios, espíritus, con Satanás mismo. ¿Y cómo peleamos a Satanás? ¿Sacando espadas? ¿Sacando escudos? No, simplemente la batalla es ahora en la mente. Los pensamientos que Satanás ahora atrae van contrario a la palabra y cuando permanecemos en ella y meditamos, podemos vencer. ¿Por qué? Porque entonces podemos contrastar los ataques de Satanás. Es muy fácil usted ver un hombre que le quiere matar con un cuchillo y usted decir, es el diablo ese hombre, es muy fácil decir eso. ¿Pero qué pasa cuando Satanás te seduce con cosas que parecen buenas? ¿Cómo sabemos que es Satanás? Como cuando incitó a David a censar al pueblo. David pensó que lo que estaba haciendo era de Dios o era bueno. Entonces, de la única manera que vamos a tener, yo le llamo a esto discernimiento general y discernimiento específico. ¿A qué me refiero? El discernimiento general es aquel que la Biblia nos enseña cómo vivir, no robar, no matar, no mentir, no adulterar. Eso es muy fácil de hacer. Pero el discernimiento específico acerca de una intención detrás de una lisonja, es una palabra muy bonita que lleva a engaño. ¿Cómo sabe uno? Y solamente a través del discernimiento espiritual. Pero si no estamos meditando en su ley, si no estamos permaneciendo en su palabra, cuando el Espíritu te hable, no lo vamos a escuchar. Porque no andamos en el Espíritu. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Josué, verso 8. Solamente voy a usar este texto como principio. Tengan cuidado cuando usen principios del Antiguo Testamento. Podemos usar muchos principios, pero hay cosas allí que hay que tener cuidado en aplicarlas de manera literal, ¿verdad? Porque muchos de allí extraen muchas cosas raras. El verso 8 dice, Nunca, ¿cómo dice de primero? Nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y lo que viene ahora a continuación es importante, porque luego dice, Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora bien, debemos de especificar antes de desarrollar ese verso, de que Dios le dio el plan a Josué de lo que iba a hacer. Quiero que noten esto. Dios le da el plan a Josué de cómo y qué debía de hacer al entrar a la tierra prometida. ¿Están conmigo? Bueno, como Dios es el que da el plan, cuando el texto termina diciendo, Todo te saldrá bien, nos damos cuenta que no se está refiriendo, Bien conforme a los deseos de Josué. ¿Están aquí? Sino tiene que ver con bien conforme al plan de Dios. ¿Por qué comencé diciendo eso? Porque muchas veces le llamamos malo a lo que Dios le llama bueno. Hay veces que Dios nos da una prueba, una disciplina o una decisión que está en contra de nuestro plan personal y no le llamamos a eso que me está yendo bien. Debemos iniciar por ahí. Entonces es lo primero para entender lo que es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Desafortunadamente vivimos en un mundo bien sensual. Y la iglesia de hoy, en su mayoría, le llama bendición cuando Dios te envía dinero. ¡Ay! La bendición de Dios llegó. A veces puede ser maldición para aquel que es codicioso. Entonces, fíjense cómo algo puede ser de bendición o de maldición. Dinero, una casa, un trabajo, todo lo que el mundo ofrece. Ahora, ¿cómo? Quiero hacer esta pregunta, no tienen que contestarla, pero pregúntesela. ¿Cómo sabemos o cómo podemos discernir cuando Dios bendice? Cristo lo dijo de esta manera. Por sus frutos se darán cuenta. No es cuando a usted le llegue el dinero. Eso es parte. Puede que Dios sí nos bendiga, sí. Pero de la única forma que usted puede distinguir un hombre o una mujer de Dios es por el fruto. Ni siquiera por los dones. Porque en Mateo 7 a muchos le dijo, Señor, en tu nombre sacamos demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre profetizamos. Como si Dios le dijo, apartados de mí. Pero es imposible que alguien le diga al Señor, Señor, en tu nombre llevamos fruto. Que Dios le diga, apartados de mí. Porque el fruto es la evidencia de que Dios está en nosotros. Entonces aquí, volviendo al texto, fíjense al inicio del texto. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro. Me llama la atención cuando dice, nunca se apartará de tu boca. Ahora, ¿por qué el Señor allí utilizó la palabra boca? Todos entendemos ya, por la revelación del Nuevo Testamento, de que cuando Dios habla de la boca, se está refiriendo a qué? Al corazón. ¿Verdad? Entonces, todo lo que hablamos es de la abundancia de dónde? Del corazón. Entonces, no se apartará de mi boca. Significa, que todo lo que yo debo hablar, debe ser conforme a la palabra de Dios. Ahora, hay personas que tienen disputas, porque dicen, no, yo me reúno con fulano, y lo único que habla es de la Biblia. Ahora, no quiere decir que por ser cristianos, no haya otro tema. Pero ese otro tema, debe de ser manejado de manera bíblica. No siempre hay que hablar de la Biblia, pero todo debe ser manejado de manera bíblica. ¿A qué me refiero? Si usted habla de deportes, ¿es malo hablar de deportes? No. Pero si usted peca al hablar de deportes, está rompiendo la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, todo bajo el orden. Podemos hacer, dice, todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces, todo lo que hacemos, de manera que ver una película, ¿verdad?, vamos al cine. Bueno, hay que ver la película, clasificada qué es, de qué se trata, ¿verdad?, y qué vamos a ver. Todo eso es bíblico. Entonces, la Biblia fue dada a la palabra de Dios para que mientras estamos en esta tierra, caminemos a través del lente de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a tomar decisiones bíblicas si no estamos meditando? Pregúntese eso. A veces estamos allá, ¿verdad?, en Disneylandia, ¿verdad?, que está allá en Orlando, pero está en Nueva York. O sea, la mente volando. Y de repente usted peca, y luego dice, ¡caí otra vez! No, ya usted estaba en el suelo. ¿Sí saben eso? Cuando usted peca por estar desconectado de Dios, usted no pecó en el momento del hecho. Adán y Eva no pecaron cuando mordieron la fruta, sino cuando decidieron morderla. Se separaron de Dios. Esa es la decisión, es la intención del corazón. Es donde está el pecado. Aquí vemos que el Señor le dice, sino que de día y de noche, en nuestro lenguaje es 24-7, la palabra en nuestra mente. Ahora, le pregunto, ¿es difícil durar un día completo pensando, meditando y midiendo todo por la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿Es difícil? Algunos están, no sé qué decir, ¿verdad? Es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una naturaleza caída. Pero, pero, mientras más practicamos, vamos creciendo en más de vivir en el espíritu y menos en la carne. El fin es no vivir en la carne, pero como no podemos ahora, debemos esforzarnos en esa parte. Aquí dice el Señor, sino que de día y de noche, meditarás. La palabra meditar, significa entretener. Ahora, imagínese que yo le diga, ¿verdad? Le dé una pelota, de ese tamaño, y se la ponga en su mano, y yo le diga, agárreme esa pelota allí, ¿verdad? Entonces, yo le digo, no la deje caer, no la suelte, no la bote. Fíjese que usted no puede hacer nada, suponiendo que la pelota está en su mano derecha, ¿verdad? Que es esta. ¿Qué más usted puede hacer con esa mano? Nada, ¿verdad? Para usted agarrar otra cosa, ¿qué tiene que hacer? Soltar la pelota. Oigan bien, si yo agarro el agua con la mano derecha, no puedo tomar mi teléfono. Tengo que soltar el agua. Entonces, nos damos cuenta que cuando pecamos de manera carnal, ya ustedes saben la respuesta, fue porque nos separamos, ¿de qué? De la palabra de Dios. Esa es la batalla, y hermanos, a veces perdemos la guerra espiritual, por así decir, porque a veces decimos, no, no voy a pecar en eso, no, la batalla es aquí. La guerra es en la mente, no permitiendo daldos el enemigo ni pensamientos carnales, sino cada día pensando, midiendo, sintiendo, diseñando todo por medio de su palabra. Y me llama la atención más adelante, dice, meditarás día y noche, pero luego dice, porque entonces, no sé si puede ver esa parte en el verso, porque entonces, está en el verso, bueno, en el mismo 8. Fíjense lo que dice ahí, yo, a mí me gusta lo que es la gramática en la Biblia, porque, vamos a decir, destapa entendimiento. Vamos a pensar en esa palabra, porque entonces. Ahora, ¿cuántos quieren que le vaya bien y ser prosperados en Dios? Todos, ¿verdad? Pero ese porque entonces, está después de lo que el Señor dijo antes. Antes, medita día y noche, no te olvides de mi palabra, guárdala en tu corazón, todo lo que hagas, que sea por medio de la palabra. Y luego dice, porque entonces, yo recuerdo en el verso 6 de Isaías, dice que él veía la presencia de Dios, esa presencia reflejó su muerte en Isaías. Y dice Isaías que cuando vio su majestad, confesó que estaba ¿cómo? Muerto. Es una confesión, Señor, muerto soy. Y dice que vino el ángel y lo sanó, perdonó sus pecados. Y luego dice el texto, entonces escuché la voz del que clamaba. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, dice que creó el cielo, la luna, el sol, los animales, las plantas, y luego dice, entonces hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Ese entonces significa que todo lo anterior se conecta con lo que está después de entonces. ¿Por qué estoy enfatizando en el entonces? Porque todos queremos prosperidad, pero sin el entonces no lo hay. Si no estamos en el espíritu, no hay prosperidad espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien, como decíamos al inicio, no tiene todo el tiempo que ver con el favor de mi corazón humano. No tiene que ver con que, ay, por fin ya el Señor me envió ese dinerito. Si Dios bendice así, eso es una manera de bendición. Pero el propósito de la Biblia, si usted supiera, no tiene nada que ver con dinero, con casa, carro, etcétera, tiene que ver con Dios y su redención del hombre caído. Y cuando agarramos la Biblia, comenzamos a tomar versos, ahí dice la palabra que yo seré bendecido para su gloria y honra, ¿verdad? No se está hablando de eso, se está hablando de que el hombre caído necesita ser sanado y salvado por Dios. Esa es la prosperidad del cristiano. Cuando vemos primera de, tercera de Juan, dice, mi deseo es que tú seas prosperado. Y la palabra allí es prosperado de todo tu ser, comenzando por nuestra alma, emociones, intenciones, pensamientos, para que lo que hacemos de manera física refleje la gloria de Dios. Ese es el orden. Vamos a Salmo 1 para ver otro ejemplo similar. Salmo 1, verso 1. Un Salmo muy famoso. Ustedes lo conocen. Salmo 1, verso 1. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. La primera palabra que está allí habla de una persona sumamente bendecida. Ahora, yo quiero que usted piense en general las predicaciones de hoy cuando se habla de una persona bendecida. Si yo te digo, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un amigo que ha sido muy bendecido por Dios. Lo primero que hacemos es mirarlo de arriba a abajo. A ver qué ropa tiene. O en qué anda, qué carro, qué casa tiene, a dónde vive, etcétera. Inmediatamente. Pero, bienaventurado en la Biblia no se refiere directamente a lo que tienes material o quién eres en la tierra. Sino que tiene que ver con el favor que aprovecha todo nuestro ser. Iniciando nuestra alma. Acuérdense que hemos estudiado nuestro ser que somos alma, no somos cuerpo. Somos alma con un cuerpo y Dios nos ha resucitado de manera espiritual para hablar con Él. Fíjense lo que dice, bienaventurado, bien bendecido, sumamente bendecido o dichoso el varón o la hembra que no anduvo en consejo de malos. Ahora, ¿por qué inicia el texto hablando de consejos? Porque para que alguien haga algo necesita ser inducido, seducido, convencido por la mente. Primero, usted no se puede llevar a alguien por la mano adulta y obligarlo a hacer algo. Tienes que engañarlo, tienes que ofrecerle algo o tienes que convencerlo para que esa persona si ve algún beneficio te diga sí o no. Satanás es experto en esto, presentándote planes futuros y qué vas a hacer y qué Dios te va a dar y qué tú mereces, etc. Pero aquí habla de consejo. ¿Qué es un consejo? Un consejo es cuando alguien te dice algo que te conviene, puede ser entre comillas, o sea, falso o verdadero. Un consejo siempre va con el fin de que te vaya bien, pero luego el texto dice en consejos de malos, en consejos de malos. Luego dice, ni estuvo en camino. Nota que primero antes de andar debemos de pensar lo primero es lo que está en la mente. No hacemos nada sin primero llenarnos la mente, ¿verdad? El orden es saber, ser y hacer. Ese es el orden. Ahora fíjense lo que dice, ni estuvo en camino de pecadores, o sea, no anduvo haciéndolo mal hecho. Y luego habla de una posición, vamos a decir, en una morada, en una, vamos a decir, donde habita el pecador. Dice, no anduvo en consejo, no estuvo en camino, ni se ha sentado en silla. Descarnecedores. El verso 2 dice, si no, y está haciendo una diferencia de aquel bienaventurado, ahora, fíjense que el texto comienza hablando de lo siguiente. Este bienaventurado, el cual todos queremos ser, primero comienza hablando de que no anda haciéndolo mal hecho. Esa es la primera parte. No sé si están conmigo. La primera parte es no pecar, apartarnos del mal, negarnos. Y luego dice, ahora va la parte comitiva, o sea, lo que hay que hacer. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Quiero que noten que aquí delicia no es cuando usted ve un chocolate, un pastel y se lambe los labios. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo al deleite del corazón. Y donde su corazón se deleita, por eso usted da su vida. Quiero que lo piense por un segundo. El deleite de mi corazón es lo que impulsa a mi vida a alcanzar eso. Si la gente piensa que el dinero es su seguridad, su deleite, dará su vida por buscar dinero. Si las personas piensan que la ropa es su deleite, darán su vida por la ropa. Si usted piensa que los carros, las casas, las parejas, todo lo terrenal y ahí encuentra su deleite, usted dará la vida por ese deleite. Y aquí el texto claramente dice que el bienaventurado aquí es el que se deleita en la ley de Jehová. Y luego dice y en su ley ¿qué dice? Ahora, ¿vieron el orden? ¿Cómo podemos meditar en algo que no sabemos que es bueno? O sea, cuando hablamos de meditar en la palabra, usted no va a llegar a su casa y va a obligarse a ponerse la palabra aquí. Por eso es que predicamos en el orden de culpa, condición y solución. Para que usted sepa que necesita la palabra como yo también. Entonces, si usted no entiende que necesita la palabra que sin ella muere de manera espiritual, no meditará en ella. O sea, usted nunca va a hacer, imagínese cuando vamos al gimnasio a hacer ejercicios. Ir al gimnasio significa sufrir, si están conmigo. ¿Se dan cuenta que ir al gimnasio y sufrir es hacer ejercicios, levantar, o sea, es como trabajar en vano, o sea, sin paga, por así decir. Levantar pesas, en tu trabajo te llaman de de recepcionista, ¿verdad? De coger el teléfono. En el gimnasio y te dicen, perdón, retrocedo, me adelanté muy rápido. En tu trabajo eres recepcionista y levantas el teléfono y te dicen, me das una mano con esa caja, no, no, no puedo, me duele aquí. Pero al gimnasio pagamos para levantar peso. Piensen en eso por un momento. ¿Por qué lo hacemos con más alegría en el gimnasio? Porque sabemos que luego viene la retribución de bajar de peso o vernos bien. Entonces, cuando vemos que la palabra nos enseña nuestra condición es cuando entendemos lo necesario que es esa palabra, retenerla. Fíjense lo que dice luego, verso 3. Aquí viene una promesa, hermanos. Será como árbol plantado. Fíjense el ejemplo que usa. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Qué está diciendo aquí? El ejemplo aquí lógicamente es metafórico. Está hablando de un varón o una hembra sumamente bendecida. Pero fíjense que el que medita, el que se aparta del mal, número uno, y el que habita en el bien, como cantábamos, ¿quién habitará en su lugar santo? En su palabra, en la meditación de su palabra. Dice el verso 3, será como un árbol que está junto a un río que siempre lleva agua. Si yo le preguntaría a ustedes, sabemos que el árbol somos nosotros en esta metáfora. ¿Cuál es el agua? La palabra de Dios. Pero fíjense en la consistencia de habitar en la palabra. El árbol siempre llevará fruto y su hoja no cae porque esas raíces siempre están siendo nutridas por, ayúdenme, la palabra de Dios. Ahora, nosotros somos bipolares espirituales, casi todos. Un día estamos en fuego, otro día es en agua. Un día estamos metidos con Dios, otro día como que no tanto. Ahora, así mismo, en esa bipolaridad espiritual, así mismo se refleja el efecto de nuestra vida. A veces estamos desanimados. Ahora, fíjense qué irónico, hermanos. Si usted está desanimado, ¿qué necesita? Ánimo. Está bien fácil, ¿verdad? Hasta el chavo del 8 se sabe de eso. El que está desanimado necesita ánimo. ¿Qué es lo que le da el ánimo al cristiano? Díganlo duro. La palabra. La pregunta que sigue, ¿y qué es de lo primero que nos alejamos? Es increíble. Ay, no tengo deseo ni de levantar la Biblia. Es como decir, tengo sed pero no quiero ni agua. Es lo mismo, hermanos. Entonces, cuando estamos mal, es donde tenemos que acercarnos más para poder levantarnos. Y dice aquí que será como un árbol. Este árbol, hermanos, las raíces se nutren por el agua. Pero saben que el sol representa dos cosas, positiva y negativa. Si nos estamos alimentando del agua, el sol viene a ser algo positivo. nos alimenta. Pero si no nos estamos alimentando del agua, el sol viene a ser nuestro peor enemigo. El sol representa las pruebas de todos los días. Y para poder vencer, necesitamos estar arraigados en la palabra. De otra manera no podremos vencer. ¿Están de acuerdo? Dice que da su fruto ¿cuándo? En su tiempo. Ahora, aquí es donde muchos cristianos se les enreda el espagueti. Miren, no, no, porque todos queremos llevar fruto, pero ningún árbol que no espera en el proceso del agua, el sol, etc., lleva fruto. A veces pensamos que llevar fruto es leo un texto y lo aplico. No, hermanos, no es así. El fruto se manifiesta en la prueba. Cuando te ofenden y amas es un fruto. Pero amar cuando te regalan te dan un regalo ¿quién no ama así? Porque si saludan a sus amigos, ¿verdad? ¿No hacen eso los paganos? Ahora, le voy a decir algo, hermanos, quizás usted ni me quiera cuando le diga esto, pero oigan bien, de verdad necesitamos la prueba, aunque no la queremos, porque es allí donde el oro se prueba. Es allí, hermanos, nadie compra un anillo de oro de miles de dólares sin, ¿ayúdenme? probarlo, exactamente. Y nosotros nos quejamos de las pruebas, pero nos llamamos oro. Yo soy el orito brillante de Dios, pero viene la prueba, no, 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 no. Ahí somos de gorfil. ¿Saben lo que hacemos? Entramos a la palabra y salimos de ella. Volvemos, entramos. Señor, quiero que me ayudes en esta petición. Esos días somos los más espirituales, pero en la aflicción, en la ofensa, no nos gusta. Dice que lleva su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Significa que no muere el árbol. Y todo lo que hace, ayúdenme, prosperará. Todo lo que hace prosperará. Yo quiero que me acompañen a Deuteronomio 28. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es la meditación, pero en este texto yo voy a usar una, vamos a decir, un principio del corazón para meditar. Deuteronomio 28, verso 1. Deuteronomio 28, verso 1. En este texto yo quiero solamente utilizar el principio que Dios le da como instrucción a su pueblo. Y quiero que vean lo que dice. Este capítulo, así como, si no me equivoco, Levíticos 23, es la promesa de la bendición y de la maldición del pueblo de Dios. Es la consecuencia de. Ahora, quiero que noten que la bendición es una consecuencia de y la maldición es una consecuencia de. ¿Están de acuerdo? La bendición de Dios en cuanto a salvación y su favor es por gracia. Pero, aquí el Señor nos enseña un principio, el principio de la ley, perdón, de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Entonces, aquí vemos que inicia el texto en el verso 1 diciendo, acontecerá que si oyeres y luego viene una palabra que es en la cual quiero detenerme. Atentamente. Atentamente. Ahora, ¿por qué estoy conectando la palabra atentamente con meditar? Porque para estar atento a algo, en otras palabras, imagínense en esto, ¿cuántos tienen niños pequeños? Levanta su mano. Claro, no de meses, no de cinco, bueno, hermana María por ahora. Y también, no, ya Liane está grandecita ya. Pero niños de tres, cuatro, cinco años, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que usted se siente en un parque y lleva a su hijo a jugar. Pero, ¿qué pasa? Que hay algunos treinta padres allí haciendo lo mismo y su hijo está en un lugar donde hay cuchumil, dicen en mi país, para decir un número infinito, cuchumil niños, 150 niños. ¿Usted va a estar atento a cuál? ¿A cuál? Al suyo, a su hijo, ¿verdad? Al que usted ama. Ahora, noten la atención allí, ¿verdad? Si usted le quita los ojos al niño de vista, se le puede perder. Quiero que piensen por un momento de manera ilustrada a eso. Usted está así, ¿verdad? No, 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 ven para acá, ven para acá, te está yendo muy lejos y ahí está con los ojos así. Y viene un amigo y te saluda y tú, oh, ¿cómo estás? Y vuelve y se haces así. Tienen la idea, ¿verdad? Bueno, un ejemplo de esta palabra es, la atención aquí es del corazón, oigan bien, atendiendo a las peticiones de Dios con la intención con la intención de obedecer. Eso quiere decir atentamente. Atentamente se utiliza también con un ejemplo de un militar. Cuando el militar lo llama su general, se para, está completamente atentamente. Pero fíjense que la intención es recibir órdenes con el fin de qué? De obedecer. No vino, como decimos nosotros, a ver qué me dice el jefe y dependiendo de lo que él diga, entonces yo le contesto, no, ya ese militar se negó, ya se fue de su casa, dejó su familia con el fin de obedecer, al cual le tomó por qué? Por soldado. Entonces, la atención allí es del corazón y luego dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, pero fíjense el propósito para guardar. ¿Y cómo guardamos? Ahí habla de guardar en el corazón. Hemos estudiado que la mente y el corazón es lo mismo. O sea, en el sentido de operación. Cuando usted piensa, usted piensa ¿con qué? Con el corazón. Dice la palabra, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Dice Jesús. Entonces aquí, está hablando de guardar en el corazón como un cofre con el fin de usarlo en momentos necesarios. Y luego dice, para guardar y poner por obras o por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. También Jehová tu Dios te exaltará y luego vienen las bendiciones. Anotaron aquí la orden. Quiero que vayamos a Mateo para verlo en el Nuevo Testamento como Jesús lo describió. Mateo 13. Mateo 13 verso 9. Mateo 13 verso 9. Aquí Jesús está narrando la parábola del sembrador y de la manera que Jesús fíjense lo sabio que es Dios hermanos Jesús trae una parábola oigan bien quiero que me miren la cara todos para decir esto Jesús usa una parábola oigan bien que Él va a identificar el que lo quiere escuchar de verdad porque solamente se puede entender con el corazón. Lo que Él va a decir nada más el que tiene la intención de agradar a Dios lo va a entender. Y permítame buscarlo yo aquí no lo tengo mis notas. Mateo 13 verso 9 ¿verdad? Eso dije ¿verdad? 9. Ok. Fíjense lo que dice aquí la continuación de la parábola. Ahora notan que yo voy a comenzar en el 9 por una razón pero más abajo ¿cómo dice el subtema? Propósito de las parábolas voy a comenzar en el 9 dice Jesús dijo el que tiene oídos para oír oiga ahora aquí oídos quiero de antemano dar una explicación es cuando ustedes dicen así un ejemplo usted está en oración y dice Señor lo que tú me digas eso yo hago pero de una manera decidida lo que tú me digas yo hago no importa lo que sea eso es oír a Dios si no abrimos o sea si no venimos con esa intención es casi imposible escuchar a Dios en relación de servirle porque si no queremos cómo Dios nos va a hablar o para qué Dios no es como nosotros que decimos algo así por hablar cuando Dios habla algo pasa y lo primero que él ve es tu intención y si la intención no es agradarle no te va a hablar por eso dijo déjalo son ciegos guías de ciegos y fíjense lo que dice el 10 entonces acercándose los discípulos le dijeron quiero que vean dos grupos aquí ¿por qué les hablas por parábolas? él respondiendo les dijo porque a vosotros os es dado a saber perdón los misterios del reino de los cielos más a ellos no les no les es dado ahora ¿está siendo Dios parcial aquí? ¿sí o no? ¿está escogiendo un grupo sí y otro no? ¿sí o no? claro que no el Señor trajo la enseñanza para que sólo o para identificar quién iba a venir a él con interés de saber la verdad esa es la idea la predicación sale pero solamente los que aman a Dios la reciben en la misma palabra lo enseña hay cuatro grupos tres no son de Dios el último sí y el que quiso agradar a Dios la tierra fértil es aquel que abrió su corazón o sea Señor saqué todo de allí para que tú entres tú solo fíjense lo que dice verso 12 porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado aquí suena raro cuando dice el verso lo que tiene se le quitará y usted diría pero si no tiene que le van a quitar cuando dice al que no tiene se está refiriendo a lo que ellos piensan tener también le será quitado verso 13 por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo que dice no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos fíjense que una profecía no lleva nombre la profecía no dice a Juan verdad Ramírez le va a llegar esa profecía esa profecía va dirigida a aquellos que les sirva el zapato esa es la idea entonces dice en ellos se cumple o sea no dice el texto ellos estaban destinados para esta profecía es como Judas verdad mejor hubiese sido que no naciese pero en él se cumplió la profecía él respondió de esa manera esa es la soberanía que no entendemos de Dios pero es así dice en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón fíjense donde está donde nosotros meditamos es en el corazón en la mente dice el corazón de este pueblo se ha engrosado otra definición dice se ha endurecido encallecido se acuerda cuando Jesús le dice ¿por qué no creéis a mi mensaje? ¿por qué mi palabra no haya cabida? le dijeron a los fariseos luego dice y con los oídos oyen pesadamente ¿saben lo que es oír pesadamente? cuando no nos interesa algo ya que se acabe eso es oír pesadamente pero cuando haya amor por la palabra estamos así abiertamente al Señor dice y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón ¿qué dice? entienda ahora ¿qué podemos ver aquí antes de avanzar al final de ese texto? que el corazón es el que determina entretener la palabra o sea yo decido por ejemplo yo salgo de aquí y yo voy todo el camino asimilando lo que hablé aprendiendo lo que el Espíritu me dio pero yo decido y voy allí asimilando cabilando voy allí rumiando digo Señor quiero cambiar y sigo al otro día me levanto y digo la palabra de ayer me habló y tomo notas y comienzo a ver mi corazón yo fallo aquí he fallado aquí pero esta palabra Señor oro para que esa palabra se quede ahora así como el ejemplo de la pelota si yo ahora verdad dejo ir esa palabra y atrapo otro pensamiento ya no estoy meditando en ella esa es la batalla que tenemos porque Satanás ahora te tira 50 pelotas en el aire y tú y quieres aparar todas y ni la que te tira ni la que te dio Dios y ahí se pierde el sentido entonces la meditación es retener la palabra caminar en ella por ejemplo cuando aprendemos la palabra es casi inmediato que al otro día viene una prueba similar para ponerla en práctica pero si no la llevas allí en tu en tu cofre cuando tengas que sacar para responder y haces así vas a decir ¿dónde la dejé? ya pecamos dice el final del texto y con el corazón entiendan oigan bien y se conviertan y yo los sane pero bien aventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oí lo que oís y no lo oyeron aquí en este texto podemos ver lo siguiente yo voy a parafrasear un verso en Apocalipsis 2.11 el señor utilizaba antes de la cruz decía el que tiene oídos para oír oiga pero luego de la cruz decía el que tiene oídos para oír oiga lo que el espíritu le dice a la iglesia entonces quiere decir que aunque yo estoy predicando en voz a cada uno si usted es nacido de nuevo el espíritu le está hablando de algo más no aparte pero algo más en su corazón trayendo convicción diciendo lo que él le está diciendo es mi verdad ahora nota lo importante del espíritu santo para cuando un falso lo enseñe usted sepa discernir si es de Dios o no entonces Jesús decía bienaventurados los que oyen porque muchos no oyeron ¿por qué? porque su corazón amaba otras cosas dice que muchos creyeron pero tenían miedo de ser echado fuera de la sinagoga entonces el que le dice al señor señor a toda sin condición te seguiré es cuando viene la muerte y decimos señor no importa moriré por ti ahora ¿por qué Pedro no pudo? porque no tenía el poder del espíritu que es el amor de Dios el perfecto amor echa fuera ¿qué? todo temor sino que le dio miedo a Pedro y corrió el amor el perfecto amor siempre nos da nos lleva a darlo todo a perderlo todo aún la vida y 1 Corintios 13 nos ayuda Proverbios 2 no tienen que buscarlo pueden anotarlo como tarea Proverbios 2 del 1 al 6 hay un orden allí acerca de la inclinación del corazón en la palabra y el texto comienza diciendo si inclinar es tu oído si inclinar es tu corazón a la prudencia y a la sabiduría o sea la palabra de Dios dice buscándola como a oro y plata y luego dice entonces entenderás el temor de Dios y luego dice porque Dios es el que da el conocimiento la sabiduría y la inteligencia porque de su boca sale entonces cuando una persona estudia mucho oigan bien día y noche estudia la Biblia con comentarios diccionarios etcétera pero Dios ve en su corazón que es para envanecerse no recibe la revelación de Dios y yo me refiero a la revelación es a ver la palabra abierta espiritualmente no algo nuevo sino algo que ya es escrito pero revelado cosas que ojo no ven el Señor las tiene preparadas para los que le aman entonces cuando Dios ve una gente allí una persona estudiando y esa persona dice Señor yo quiero vivir lo que estoy estudiando comienza el Señor a dar revelación y a mostrarte su palabra y a verlo así de una manera tan natural porque mire que sucede antes de avanzar fuimos diseñados para responder en razonamiento todo lo que hacemos es razonado esto me conviene por ahí no esto me conviene por aquí si cuando la palabra viene a nosotros oigan bien y creemos en ella viene el razonamiento en la obediencia se acuerdan del cuarto de los cuatro de la parábola el que oyó entendió y dio fruto notaron que entender está primero entonces pero el entender es con el corazón Dios no nos va a dar entendimiento si amamos este mundo entonces muchos cristianos están votos de la mente embotados aquí porque aman esta tierra más que a Dios y Dios le habla y solamente escuchan intelectualmente pero nada pasa aquí desafortunadamente hermanos eso es un problema si vemos quiero que vayamos a no me va a alcanzar el tiempo pero a ver si lo leemos rápido Efesios 5 verso 15 podemos hacer una parte dos no hay prisa Efesios 5 15 en esto que vamos a leer lo voy a ir leyendo un poco de prisa y lo voy a explicar más o menos ahí hasta donde pueda la velocidad del viento no es broma voy a ir un poquito más espacio el hermano me miró dice la velocidad del viento nadie te va a escuchar lo que pasa es que en este orden vemos lo inicial para poder vivir cada día la vida cristiana Efesios 5 15 vamos a ver aquí lo que nos dice Pablo ahora aquí vamos a ver los matrimonios los solteros los empleados los hijos como es que podemos vivir como una familia de Dios y es llenos del Espíritu Santo todos ahora lógicamente a los padres a los cabezas de hogares o a los que son solteros son los que tienen la responsabilidad de permanecer completos en el Espíritu llenos de él perdón dice verso 15 mirad pues con diligencia como que dice como andéis esta palabra usted casi tiene que saberse la casi de memoria peripateo ¿cuántos se acuerdan? hemos estudiado mucho es andar con la mente en algo peripateo andando alrededor de andéis es la palabra peripateo ¿en qué andamos? pero habla de la mente dice no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo vamos a ver qué significa o qué quiere decir Pablo con qué significa ser sabio o qué es aprovechar el tiempo dice porque los días que son malos o sea está haciendo un contraste de que debemos andar siempre prestos para responder espiritualmente porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor ahora ¿cómo vamos a saber eso? lo va a decir en el verso 18 no os embriagueis con vino en el cual hay disolución y hemos estudiado que el vino toma el control de nuestra mente inmuniza nuestros nervios no nos duele nada estamos aunque sea jueves 15 de agosto para ese borracho es el año nuevo porque está en celebración porque en ese momento está inmunizado a los dolores a la realidad de la vida está fuera de su mente y lo está controlando el alcohol pero está disfrutando porque no siente nada ese disfrutar en alcohol o en drogas es calmar el dolor y olvidar las penas así ustedes conocen ese término ¿verdad? olvidar las penas ¿por qué? porque hay una constante culpabilidad que viene de parte de Dios a los que no se han arrepentido todo el mundo siente ese dolor en el pecho de culpa y cuando no somos cristianos no tenemos paz por eso ven los ricos y famosos que tienen que tener una fundación de ayuda para dormir en paz tienen que hacer algo bueno para acostarse y se tiran foto lo abrazan aplausos y bueno conciencia a dormir dice el texto más adelante en el cual hay disolución y luego dice ahora fíjense el contraste el vino produce el vino produce o controla la mente ¿verdad? y un borracho se lo olvida hasta su familia no tiene control dominio propio no piensa de manera sobria pero luego dice antes bien sed llenos del espíritu en nosotros el espíritu dice ¿verdad? en mayúscula bueno fíjense el contraste si usted se bebe una botella de vino ¿qué sucede? se embriaga ¿verdad? se emborracha si usted se bebe la biblia completa ¿qué sucede? espiritualmente se emborracha por así decir o sea es controlado por la palabra porque siempre va a salir de nuestra boca de nuestros hechos la abundancia del corazón la palabra abundancia significa plero en griego así como la palabra llenos entonces usted y yo somos responsables de permanecer en ella en la palabra en el corazón luego dice ahora el 19 en adelante hermanos es el efecto de la llenura hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos ¿qué dice? ¿cómo vamos a hablar en cánticos espirituales si estamos llenos de la carne? ¿vieron lo difícil que es o lo imposible? cantando y alabando al Señor en vuestros corazones o sea dando gracias ahí lo dice el 20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿se acuerdan de Pablo y Silas? llenos el espíritu en una situación difícil pero estaban ¿qué? cantando y adorando al Señor ahora fíjense aquí no lo voy a leer porque el tiempo es muy corto someteros los unos a los otros ¿podemos someternos si andamos en la carne? ¿vieron lo necesario de meditar en su palabra de andar con la palabra en el corazón? ¿cómo puedo yo someterme a mi hermano si el poder de la palabra no está produciendo el amor agape para yo soportar a mi prójimo? ahora aquí viene el problema el hermano me ofende y yo estoy meditando la palabra pero me acuerdo del pasado ¿qué sucede? intercambio toma el control de mi corazón esa amargura y actúo como tal si lo entienden ¿verdad? luego más adelante habla de los matrimonios el verso 25 esposas sometanse a sus esposos maridos amen a sus esposas no se puede sin la llenura del espíritu luego habla el verso capítulo 6 verso 1 vamos a dar un brinquito allá dice hijos obedeceden el Señor a vuestros padres ahí está la familia porque esto es justo honra a tu padre a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra verso 5 siervos se está hablando de los empleados ¿verdad? obedecer a vuestros amos etcétera etcétera luego más abajo el verso 10 nos da una instrucción que se la voy a dejar de tarea para que lo vean en su casa que lo único que nos está enseñando es a meditar y permanecer en la palabra porque nos habla del yelmo de la salvación el escudo de la fe la espada que es la espada del espíritu que es la palabra pero cuando usted ve todas las herramientas del soldado todas son la palabra una defensa seis defensivas y una ofensiva la única ofensiva también es la palabra la espada pero le voy a decir algo ¿sabe qué significa dar un espadazo espiritual? amar esa es la espada del espíritu hermanos amar cuando amamos al prójimo vencemos a satanás por eso comienza y nos habla del yelmo el yelmo solamente voy a usar ese porque no quiero abundar mucho ahí dice el yelmo de la salvación en otras palabras recuérdense que fueron salvados de nuestra vana manera de vivir Efesios lo dice en el 4 sino andada en el espíritu entonces el yelmo habla de la protección del ataque del enemigo pregunto yo ¿cuándo viene el ataque del enemigo? siempre siempre estamos en guerra espiritual como decía una hermana no estamos en un crucero hermanos estamos en un barco de guerra las iglesias parecen hoy cruceros en gozo ¿verdad? pero estamos en ese barco que envía los aviones a la guerra y nosotros enviamos a la gente para que sean de combate espiritual pero nuestra batalla cuando habla de que no tenemos lucha con carne y sangre es que cuando un hermano oigan bien si no estamos meditando la palabra se nos olvida y vemos el demonio en la gente y no el demonio detrás de la gente o el espíritu cuando alguien te ofende no importa cuantas veces lo ha hecho tienes que mirar con los lentes de Dios que es la palabra la palabra froneo significa mirar con la mente sentir de Cristo y tú dices me ofendió la hermana ¿verdad? yo digo bueno ¿qué la conllevo a ofender? dos cosas debilidad e influencia espiritual o demoníaca por así como se llama entonces ¿qué yo debo hacer? tener misericordia y paciencia y ministrar para como dice Santiago que el que ha librado un hermano del pecado ha librado su alma eso es lo que nos ayuda a perdonar al ofensor mirarlo tal y como es es una persona caída es como una persona sin brazos que te quiere dar la mano y te puya y tú te enojas o sea no te puedes enojar esa es su condición ¿entiendes lo que le quiero decir? ¿verdad? entonces Dios nos da brazos para abrazar pero el mundo no tiene brazos y te enojas porque no te abrazaron cuando alguien te ofende en palabras debes de mirar detrás de la palabra de su corazón de su condición pero eso es cuando meditamos en la palabra andando en el espíritu eso es la sabiduría de Dios cuando alguien hace lo indebido no merece un regaño sino una ayuda claro hay que exhortar y reprender pero en amor ¿están conmigo? algunos bueno Deuteronomio 6 y vamos terminando hoy terminaremos un poquito más tarde por la administración que tuvimos al inicio Deuteronomio 6 verso 5 les voy a dar hermanos les voy a decir algo como pastor y yo lo entiendo esto todos queremos bendición ¿quién no quiere bendición? el corazón fue diseñado para querer bendición eso es de Dios es bueno pero no hay bendición sin obediencia lo que sembramos cosechamos o sea lo que yo hago es el efecto de lo que yo recibiré fíjense Deuteronomio 6 5 ahora hemos estado hablando de meditar de permanecer en la palabra quiero preguntarles la misma pregunta del inicio ¿qué tan difícil es meditar? piensen un día regular usted ¿cuántas veces dice se me olvidó verdad o me salí o le di a pausa a mi vida cristiana y vuelvo le di a play otra vez miren le voy a decir algo ustedes conocen el texto que dice para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino ¿saben lo que es el camino de Cristo? las pisadas ¿cuáles son? no es derecha izquierda hacia adelante o detrás es discernir donde vamos a poner el pie conforme a la palabra cada decisión debe ser medida por la palabra ¿es bíblico lo que estoy haciendo o es de Dios? y cada pisada que damos espiritual nos acerca más a Cristo por eso dice para que lo cojo sea sanado y no se salga del camino ¿el camino de quién hermanos? de Cristo yo soy el camino luego ¿qué dice? ahora ¿qué es la verdad? su palabra en nosotros y luego dice la vida sin verdad ¿qué no hay? no hay vida ni menos camino porque la verdad es lo que nos identifica el camino entonces fíjense aquí hermanos lo que el Señor le dijo de manera literal a su pueblo amárrense la palabra hasta en la nariz o sea que no se le olvide no lo van a leer verso 5 de Deuteronomio 6 y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón toda tu alma tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón o sea gobernarán tus decisiones eso quiere decir sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino al acostarte y cuando te levantes y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas ¿dónde faltó allí? poner la palabra es como vivir en una casa de periódicos para que lo entiendan más fácil ¿qué quiso decir el Señor con esto? hoy vemos a los judíos ortodoxos con gajitos por aquí tienen un tintero es una cajita que tiene eso que dice en tu frontal es eso lo que ellos tienen ahí es la palabra en cintitas pequeñitas escrita es la ellos le llaman el Shammah el capítulo 6 enredadito si usted se lo abre pueden leer todo el Shammah capítulo 6 y lo tienen ahí tienen la filactería por aquí son señales ¿se acuerdan cuando se amarran los brazos? ¿lo han visto? bueno todo esto son señales que cada vez que hacen algo ven la señal si van a robar es ay verdad que ahí dice que no si van a mirar como el toro ¿verdad? no, por ahí no entonces así tenemos que hacerlo de manera espiritual todo lo que yo hablo tiene que estar por encima de mi corazón la palabra todo lo que pienso debe estar por encima de mi la palabra todo lo que miro lo que toco todo y este texto tiene esa idea de que no nos olvidemos de la palabra día y noche en práctica y así es como vamos a poder ser prósperos como Josué como el varón y la hembra de Salmo 1 voy a terminar con 2 Corintios 13 5 dice examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados miren hay una promesa que el Señor nos dio de su parte en Mateo 28 dice vayan prediquen el Evangelio haciendo discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo porque toda potestad me es dada y luego dice y yo estaré con vosotros hasta el fin la pregunta es estamos nosotros con él hasta el fin porque esa es la otra parte yo en ti y ellos en mí o sea tú en mí en este caso entonces hay una parte que ya Dios cumplió él está allí él mora en el creyente nacido de nuevo la pregunta es estamos nosotros en Dios pónganse de pie por favor gloria a Dios esta es la verdadera guerra espiritual mis amados no es lo que escuchamos por ahí verdad al demonio con los cachos negros y punticos blancos y le corto la cabeza lo envío a su lugar de destino se va cancelando su devuelta etcétera lo digo en broma pero también lo digo de manera real porque hermanas en inglés compartían esos papelitos la oración para vencer y el crecimiento espiritual consiste en una práctica progresiva es lenta pero la diligencia es necesaria la disciplina como hablábamos del tema la disciplina de meditar ahora bien el afán de este mundo mata la meditación el estrés de esta vida mata la meditación las preocupaciones matan la meditación y dice la palabra que si el cristiano con dificultad se salva que será del que no conoce de Cristo porque dice que el cristiano con dificultad se salva porque si somos bombardeados cada segundito hermanos por miles cosas ya no ya no hay antes había que viajar al bajo manhattan y ver luces y todo ya su teléfono hermanos tienen cuchumil aplicaciones allí lo que usted quiera ahí está y ya hay usted se puede quedar en su casa en una esquinita allí solito haciendo y deshaciendo entonces si no somos sobrios y prudentes y velando y que en nuestra mente hermanos ¿sabes lo que significa velar y ser sobrios? como el atalaya está mirando al enemigo en la torre es como mirar la palabra para poder identificar a Satanás es mirando la palabra esa es la única manera usted no puede disinuir a Satanás en la carne porque es igual a usted en ese momento es en el espíritu que se disiende no es en la carne entonces todo lo que decidamos quiero que cierren sus ojos por un momento vamos a a pedirle a Dios ayuda yo sé que todos necesitamos ayuda aquí y es como cuando vamos a orar que la mente se va muchos sufren de distracción muchos sufren de mantener el enfoque muchos tienen esta deficiencia pero sabemos que Dios nos ayuda sabemos que cada día necesitamos más y más de su palabra no es una experiencia de una noche es cada día cada día padre en esta hora te pedimos señor conforme a tus misericordias en gloria señor que nos ayudes padre yo sé que tú estás allí mi Dios esta petición es porque reconocemos que sin ti no podemos ya tú prometiste nos diste tu espíritu nos diste tu palabra nos diste vida ahora nos conciende a nosotros según segunda de pedro uno dice vosotros también añadida vuestra fe virtud conocimiento dominio propio paciencia amor fraternal y amor porque haciendo estas cosas no caeréis jamás gracias señor por tu provisión del cielo mi Dios y tu poder divino el cual es nuestra naturaleza divina caminando conforme al espíritu santo tu palabra nos dice que los que son guiados por el espíritu de Dios estos son los hijos de Dios que el señor les bendiga mis hermanos chau